Este viernes 5 de septiembre, prepárate para vivir una noche a puro boxeo en el gimnasio del club Salto Uruguay. Cinco combates a bater, un combate profesional. Peleadores provenientes de Argentina para vivir una velada de boxeo inigualable. Este viernes 5 de septiembre, te esperamos en el Club Salto Uruguay, a todo boxeo. Anticipadas en el gimnasio del Superbox, en el Club Salto Uruguay.